Vale, estaba mirando en Youtube y en este vídeo, si en el de Subiendo a Coles Rango 17 había dicho que iba a grabar un vídeo y si, mirad, mi primera apertura, vamos a bajar aquí, aquí está mi primera apertura y mirad todas las visualizaciones que tiene, mirad todas las visualizaciones, mirad todo esto, estoy completamente flipando. Estaba flipando, si, el de, este que es, si, Javier Torres, este, este es Max, aunque lo pone ya ahí, pues si acaso alguien no lo sabía, ese, vale, pues pero estoy flipando, eh, 111 visualizaciones, y ahora encima, nada, y ahora encima, a ver, y ahora, mira, 1656 visualizaciones, muchas gracias por el apoyo que estáis dando a mi canal, y lo que me haga un poco de rabia es que tenía 61 suscriptores y ahora 59 suscriptores, por favor, eh, si queréis salir en algún vídeo mío, podéis suscribiros y darle a la campanita, vale, o no, esto era solo para, para decir eso, que está flipando de esto, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Adiós. Adiós.